Bueno, nos encontramos con Fabio Lloventón, el director de Defensa Civil de la Municipalidad de San Pedro. Después de 30 días más, de 30 días en realidad, una ardua tarea se ha culminado, o se ha dado por culminado, el operativo de San Pedro. Bueno, explicar un poco, Fabio, por qué se ha tomado esta determinación y cómo está la situación hoy en día. Hola, buenos días. Sí, en efecto, tal cual acababa de decir, en el día de ayer se dio por culminada la etapa de 32 días consecutivos de tareas con base operativa en San Pedro. En los últimos días se venía haciendo un monitoreo profundo de la situación de los incendios frente a nuestras costas en Colección de Entre Ríos. Se avanzó mucho en estos últimos dos días, fundamentalmente, y en base a que solo quedan pequeños focos internos, que nosotros les llamamos, que no demandan un gran riesgo y tampoco tiene mucho sentido la disponibilidad de medios aéreos y de personal, se decidió dar de baja la base de San Pedro y también cabe acotar, para que la comunidad sepa, que va a continuar activa la base que se encuentra en la ciudad de Alvear, próximo a Rosario, provincia de Santa Fe, que está unos 100 kilómetros distante de acá, y todos los días en los vuelos de reconocimiento que se hacen en horas tempranas, va a ser monitoreada también nuestra zona, al igual que con acciones de GPS, y quedan brigadistas fijos de la Armada Argentina y de Policía de Entre Ríos, por si surge alguna contingencia, tener que ser desplazados nuevamente a San Pedro o trabajarlo de allá. Hoy por hoy, todo el mundo fue descomprimiendo, en el transcurso de la mañana de hoy, las últimas delegaciones fueron volviéndose hacia sus respectivos lugares, y ya podemos decir que hoy en San Pedro no queda nadie de ese gran número y que tuvimos de más de 100 brigadistas durante estos 32 días. ¿Qué se puede destacar de lo que ha sido un balance, digamos, de lo que ha sido el trabajo, no? Sí, mirá, desde lo local, la felicidad del deber cumplido, ha habido un gran esfuerzo en el municipio de San Pedro en las distintas áreas, en base a una directiva expresa del señor Intendente, mucha gente trabajando que no se vio, por ahí se ve más latente en las zonas de los clubes, los camiones del municipio, de la parte de servicios públicos, los que comúnmente la gente le llama a los regadores, pero ha habido mucha gente con el tema de las viandas, con el tema de los almuerzos, de la cena, de los alojamientos, un trabajo constante durante 32 días, que realmente fue muy arduo y muy positivo, y la gente del Plan Nacional de Manejo del Fuego lo agradeció y lo valoró, incluso se lo dijo al propio señor Intendente, que ayer tuvo la posibilidad de ir a ver el cierre de la actividad y sobrevolar la zona y recibir una explicación del cierre de la actividad, y creo que bien vale también, si me permitís, hacer un agradecimiento a algunos actores que han sido importantes en el orden local, a bomberos voluntarios de San Pedro, a bomberos voluntarios de Santa Lucía, a la gente del Radio Club San Pedro, que han sido muy importantes en colaborar con la parte comunicacional, a la gente del Aeroclub San Pedro, que es decir, que los invadimos, entre comillas, por más de 30 días, y en especial también a la familia Chinar, que a través de ellos pudimos cargar los camiones cisternas a 300, 400 metros del Aeroclub, que fue fundamental para poder generarle la operatividad a los aviones. Así que, como verás, no solo el municipio, sino gente comprometida con acompañar este dispositivo, y la tranquilidad, que así nos han dicho los jefes de los operativos, que han visto en San Pedro una logística local que no es habitual ver, así que, bueno, la tranquilidad, como te decía hace un instante, de que cumplimos con el objetivo que nos propuso y que nos dictaminó como una directiva el señor Intendente. Bueno, no se prevé lluvia, el clima, por lo menos por ahora, si bien los pronósticos son con pocos milímetros, lo que ha llovido en los últimos tiempos, lo que se prevé también, en el caso de reactivarse algún tipo de foco, ¿hay una tarea preventiva que se va a estar realizando? Se va a estar realizando una tarea preventiva, tal cual vos decís. Yo sigo en constante comunicación diaria con la base de Alvear, recibiendo informes, ellos van a estar monitoreando, es de esperar que esto no avance, pero si estuviésemos en infortunio que así sea, rápidamente se va a reactivar nuevamente la brigada. En verdad, el daño medioambiental ha sido atroz. Para que la gente se dé cuenta, nosotros tenemos como distrito San Pedro 140.000 hectáreas, que forma parte de la superficie de nuestro querido San Pedro, y frente a nuestras costas se han quemado más de dos San Pedro, de lo que va de Villa Constitución a Sarte, por lo cual el daño medioambiental ha sido muy, muy grande. He de esperar que no haya más inconveniente en cuanto a quemas intencionales, claramente. Y ya te digo, la tranquilidad que tiene que tener la comunidad, que la base operativa de Alvear va a estar monitoreando nuestra zona.